suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro barcelona el club ya ha tomado una decisión referente al patrocinador de la camiseta salvo sorpresa el barça se va a ir con puma la multinacional alemana ofrece 120 millones al año al barça a cambio de tan sólo 75 millones que ofrece la multinacional americana de oregon nike seguimos con la actualidad de nuestro barcelona ha habido susto hoy entrenamiento matinal de barça con marc andré testegen el portero alemán ha tenido problemas en la rodilla izquierda y se ha temido lo peor pero finalmente y por suerte se ha quedado solo en un susto seguimos con la última hora nuestro barcelona el club va a ayudar a inigo martínez a buscar nuevo equipo para la próxima temporada no cuentan con el defensa vasco y va a ser uno de los centrales que va a abandonar el barcelona la próxima campaña ya vamos con una parte de la rueda de prensa ha quedado chav y este mediodía pega el partido de mañana que tenemos de liga en casa contra las palmas vamos a por ello que no sabe y buen día germán de la ría radio nacional el hecho de que haya tanta distancia entre el partido de mañana y el importante que se va a jugar en el parque de los príncipes contra el paris saint germain eso te preocupa el hecho de que no haya digamos esa conexión que el equipo esté pueda estar tantos días pensando en ese partido que haya una posible desconexión digamos no me preocupa por por el lado de que vuelven de la selección no y que se tienen que otra vez conectar a a lo que es al modo club digamos si me preocupa más que no el partido del del paris saint germain que nos quedan nos quedan muchos días todavía no vamos a centrarnos en la liga creemos y queremos lucharla que la podemos luchar y mañana es vital ganar estos tres puntos para meter un poco más de presión al al real madrid víctor buenas tardas xavi todo la cadena copia ahora hacía días que no le veíamos por sala de prensa no sé si ha venido bien este descanso y al hilo de lo que comentaba a mí le preguntaba a mi compañero cómo lo gestiona como entrenador este parón de selecciones volver luego otro parón porque es la final de copa y ya luego el turmalet serán los partidos del psg el clásico y demás gracias bueno en este sentido es positivo también tener días para entrenar días para preparar bien la eliminatoria del del paris saint germain sobre todo el partido de ida que será el siguiente ya una vez finalizado el partido de mañana bien con ganas de prepararlo también pero primero enfocados en al 100% de lo que va a ser mañana el partido no tenemos un partido fácil ni sencillo un equipo que no no te regala el balón que viene que tiene personalidad que te va a apretar alto eh que se atreven que son valientes línea defensiva normalmente muy alta bueno partido difícil mañana es un buen test de cara a lo que nos viene de lo que queda de temporada hola mister qué tal buena tarda hola alejandro seguro en directo para radiomarca te hablaban antes de de la min eh claro eh cómo gestiona el club eh el staff eh esta aparición tan grande de la min ya mal no eh cómo se trabaja con el chico eh tácticamente físicamente porque está en un proceso de desarrollo eh corporal cómo se trabaja con él gracias pues como con la con el como con el resto de la de los futbolistas de la plantilla no hacemos trabajo específico trabajo de de fuerza se ha hecho y creo que se ha hecho muy bien el trabajo de fuerza física es un chico que está todavía es adolescente no lo hemos dicho muchas veces pero es así a nivel mental lo veo un chico alegre divertido bromista eh que está digeriendo muy bien lo que está lo que le está ocurriendo que además está disfrutando lo veo que está contento está feliz eh el equipo el grupo lo ha lo ha aceptado espectacularmente bien eh lo está ayudando él también nos está ayudando a nivel individual así que bien lo veo feliz no no veo ningún problema es todo positivo va a ser hola mister hola eh soy Basel de bien me gustaría preguntar sobre Gondogan es el jugador que más partidos ha jugado esta temporada eh tiene ciento treinta minutos acumulados con Alemania contra Francia y Holanda me gustaría saber si necesitas darle un descanso para evitar eh sustos y para para que esté fresco para los próximos retos y cómo valora su temporada bueno la temporada que está haciendo Gundo pienso que es excelente ¿no? ahí están los números pero no solo eso ¿no? hay hay cosas innumerables ¿no? en este sentido lo que nos da la pausa la calma el tempo y luego que ha sido diferencial en muchos partidos ¿no? en goles asistencias eh su personalidad lo que transmite lo que nos ayuda a todos la experiencia que tiene bueno pienso que es un futbolista totalmente diferencial y básico para para el equipo ¿no? mañana no sería el día ideal para dar para dar descanso a futbolistas porque además tenemos 10 días para preparar el siguiente así que en principio está disponible así que lo más probable es que participe. Juli. Hola Xavi, Juli Clara amb un en directe al tuits de Gifantes. Hola. Abans parlant de lesions i de que deies que tots han tornat bé a l'aturada de seleccions, un dels jugadors és Ferran Torres que semblava ja fa tres partits que havia d'anar entrant a convocatòria però que acabava sense entrant no sé com l'has vist i si creus que aquest cap de setmana pot ser ya el del retorn definitiu. Gràcies. Sí, ya lo será, lo será, será el definitivo, además estará disponible, estará con nosotros, está bien, se ha encontrado muy bien esta semana de entrenamientos, dos partidos también con el juvenil durante estos días y para agafar ritmo, gente como Marcos, como Ferran, que tornen de lesiones al género muy bien, por lo tanto, disponible al 100% y contenta el Ferran, porque es un futbolista importante para el equipo. Alex Pintanel. Hola Xavi, buenas tardes, Alex Pintanel de Releu. Yo te quería preguntar, estos días de parón, ha salido el presidente, también dejo otra vez a insistir bastante en que el objetivo es que sigas. Yo no te voy a preguntar si has cambiado de opinión, pero simplemente que se te pasa por la cabeza cuando la gente que manda en el club sigue empeñada en que te lo pienses y sigas en el club, que se te pasa por la cabeza. Gracias. Bueno, ya les dije que muy agradecidos, muy agradecidos el staff, personalmente yo también, a Deco, al Presi, hay mucha confianza, en relación de amistad con ellos. Pienso que no varía nada, yo pienso lo mejor para el club, así lo he pensado desde mi primer día aquí, tanto de jugador como de entrenador, y no cambia nada, pero agradecido siempre, siempre al presidente, a Deco, a todos. La verdad que la palabra es, sí, es agradecimiento. Federico Treinir. Sí, hola, Federico Treinir de Canal Plus Francia. Pau Cubarcy y la Miniamar van como cohetes, en una temporada casi se desvelan al mundo, luego el escalón siguiente es la selección española, ¿cuál podría ser el próximo escalón para ellos esta temporada? No, seguir al nivel, el Barça es el escalón más alto en el mundo del fútbol. Equipo grande, la selección española es una selección grande, pienso que es mantenerse, es tener el reto, tanto uno como el otro, la Min como Pau, de mantenerse muchos años en el fútbol de élite. Ese es su reto, ¿no? Y pueden, tienen todas las condiciones, las capacidades para hacerlo, y eso es lo más difícil, ¿no? Hemos llegado muchos, pero mantenerse es muy difícil, muy difícil, pero tienen todo, tienen la mentalidad, la capacidad, las condiciones futbolísticas. Pienso que estamos delante de dos futbolistas que pueden marcar una época en el club e incluso en el fútbol mundial. Tremendo elogio de Xavi a nuestros cracks canteranos, Lamin, Jamal y Kubarsí. Ya seamos con el temazo principal, se confirma el bombazo mundial. Neymar al Barça por Rafinha. Una fuente árabe muy importante acaba de asegurar que el Barcelona está avanzando con Al-Ila al-Saudí para cerrar este trueque histórico, que sería Neymar al Barça, y sin dinero de por medio, por el brasileño Rafinha, que jugaría en Arabia la próxima temporada. La misma fuente afirma que el superagente israeli Pini Zahavi está al mando de esta operación histórica, y que Neymar Jr. está dispuesto a hacer un sacrificio económico brutal, cobrando la misma ficha que está cobrando Rafinha actualmente en el Barcelona, que sería unos 13 millones de euros por temporada, para jugar el club de sus amores, el Barcelona, la próxima campaña. Y la misma fuente va a más, confirma que el gran objetivo del Barcelona para la próxima temporada es juntar a Lamin, Jamal y Neymar en las dos bandas, el canterano en la banda derecha, y el crack brasileño en la banda izquierda. ¡Estaremos atentos a los acontecimientos! ¡Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés! ¡No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada! ¡Pulsar un like, como siempre! ¡Y dejarme comentarios para cambiar opiniones! ¡Muchas gracias! ¡Fuerza Barça por siempre! ¡Vamos a por todas! ¡Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo! ¡Vamos! ¡Gracias! Gracias.